Mediados de otoño es la época de cría del cangrejo en la ciudad de Panjín, en el noreste de China. La industria de los crustáceos ha ayudado a los productores de la zona a hacer fortuna durante años. Un multimillonario chino dijo una vez, si quieres convertirte en el hombre más rico del mundo, márcate un primer objetivo de 100 millones de yuanes. Ahora, este joven emprendedor va a unirse al Club de Ricos gracias a su idea de vender cangrejos a través de Internet. Hace cinco años empecé en la industria del comercio electrónico vendiendo cangrejo. Este año hemos empezado a venderlos en Touyin y se espera que nuestros ingresos superen los 100 millones de yuanes. Esos son unos 14 millones de dólares, más de dos veces los ingresos que generó la empresa el año pasado. Es casi un ritual comer cangrejo durante la fiesta del medio otoño. Antes solo aquellos consumidores con un alto nivel adquisitivo se lo podían permitir, pero ahora la industria de la ciudad de Panjín permite que este producto llegue a cientos de miles de familias en China. El año pasado la ciudad produjo un beneficio superior a 5.000 millones de yuanes por la venta de cangrejos. Uno de los productos más vendidos es el cangrejo criado en campos de arroz, una manera de cría ecológica que inició una empresa local. Puede que los ciudadanos de Panjín no fuesen los primeros en comer cangrejos en China, pero sin duda son pioneros en generar fortuna por su venta. Pero sobra decir que su imperio no se construyó en un día. En los inicios los productores no podían ni permitirse comprar larvas de cangrejo. Tuvimos que enseñarles a hacer negocios. Pero después fueron conscientes de la gran recompensa que trae consigo y ahora cada vez más personas quieren formar parte de la industria. Gracias a los avances tecnológicos, la industria del cangrejo experimentó su auge a finales de la década de los 80. A lo largo de los años, el gobierno local también ha implementado medidas para fomentar el negocio y aumentar los ingresos de los productores. Los productores de cangrejo han mejorado mucho su calidad de vida. Hace unos años muchos de nuestros clientes iban en bicicleta a comprar las larvas. Ahora vienen en su propio coche. Chai nos explica que la empresa utiliza métodos científicos para alimentar a las especies de cangrejos de Shanghái, las cuales son más grandes y con mayor valor añadido. Al igual que las nuevas especies, se espera que el negocio de la ciudad de Panjín prospere a nivel nacional. CGTN en español.